hola que tal amigos de youtube de nuevo bienvenidos al canal espero que se encuentren muy bien hoy en esta oportunidad les quiero presentar los puntos positivos y los puntos negativos más importantes que podemos encontrar en el nuevo modelo yamaha xz 150 este modelo doble propósito llega en su versión internacional que es la versión más convencional sin freno de disco trasero y sin tecnología ABS a comercializarse fuertemente a diferentes países en el mercado latinoamericano además llega a competir fuertemente en esta categoría contra la honda xr 150 la suzuki dr 150 y la kawasaki klx 150 la nueva xz de yamaha tiene una versión todo full que al parecer por el momento sólo estará disponible en el mercado brasileño de igual manera la versión convencional llega al mercado colombiano con un precio de lanzamiento de 8 millones 500 mil pesos unos 2 mil 800 dólares americanos y unos 48 mil pesos mexicanos como cuarto punto positivo destacamos su diseño exterior que está inspirado en su hermana mayor la xz 250 el cual es bastante agresivo y aerodinámico adelante resalta un guardabarro alto y sobresalen las aletas laterales del tanque destaca en la parte trasera su robusto sistema de escape y la parrilla en aleación metálica como tercer punto positivo tenemos el sillín de una sola pieza y de doble nivel que tiene una altura de 835 milímetros desde el suelo y el cual mejora la posición de manejo y encaja el conductor además mantiene al copiloto estable en la parte trasera sin resbalarse hacia adelante en segundo lugar destacamos el tanque de almacenamiento de combustible de 12 litros que combinado con el sistema de ahorro de yamaha nos brinda un alto ahorro de combustible una menor contaminación una mayor autonomía de consumo y un ahorro a largo plazo de gasolina y de dinero como primer punto positivo destacamos su sistema de inyección electrónica de combustible el cual hace más moderna esta motocicleta y la hace más eficiente a la hora de quemar la gasolina igualmente con la inyección vamos a tener un consumo más estable mientras nos transportemos por diferentes pisos térmicos o diferentes altitudes como tercer punto negativo en este nuevo modelo de yamaha tenemos el sistema de iluminación que desafortunadamente es de bombillo halógeno convencional y que a pesar de cumplir con su función esperaríamos que para este tipo de motos la luz principal sea full left de alta durabilidad y mejor desempeño como segundo punto en contra podemos notar la ausencia del encendido de patada o de pedal que siendo esta una motocicleta doble propósito y destinada en gran parte al trabajo este accesorio es importante e indispensable en determinados momentos como primer punto negativo podemos notar el sistema de frenos trasero el cual se caracteriza por la ausencia de un disco y en cambio tenemos el legendario y antiguo freno de tambor diseñado hace más de 100 años y el cual está presente en esta motocicleta para hacerla un poco más económica y accesible en el mercado bueno parceros espero que el vídeo y toda la información les haya gustado y la idea del canal es compartir todas las novedades que se presentan en el mundo de las motos no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones dejar la manito arriba y compartir el vídeo en redes sociales hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!